Silencio por favor École, la Loreto Loreto Maldones Aquí estoy, aquí estoy Bravo Loreto Chicos, bravo Si se sabe eso van a venir muchos maestros en el barco Todos van a querer venir Amigos, colegas, compañeros de trabajo, directores, asistentes Amigos todos, cantantes, artistas Estamos reunidos hoy día por una razón muy especial Tenemos un invitado, es primera vez en nuestra historia La historia del coro, que ya tiene largos 33 años Que hemos sido preparados por un maestro diferente De nuestro director oficial, de nuestro director estable En estos 15 días que han sido super demandantes Muy agotadores, muy exigentes ¿Dónde? Mucho sulfiado Parecía una línea hot Hemos hecho un viaje largo, un viaje distinto Por la partitura de Turandot Que para muchos de nosotros no es la primera vez que lo hacemos Sin embargo, este viaje ha sido diferente Ha sido una recreación Pero también su presencia nos ha permitido un viaje al interior de nuestro coro En nuestras relaciones En la forma de mirarnos, de sentirnos, de vernos, de olernos ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¡Hasta cuándo? ¡Hasta cuándo aquí! ¡Hasta cuándo! Fierda Por los videos quiero decir No sé si son ustedes Como tengo tres itinos No, no, no Quiero aclarar Todos los sentidos puestos al servicio del arte, todos los servicios. Y también hemos hecho un viaje al interior de cada uno de nosotros, mirándonos, escuchándonos de una manera distinta, de una manera diferente. Hoy día tenemos un desafío grande, grande. Como esto es bonito en nuestra historia, tenemos un desafío súper importante. Pensar, reflexionar, revisar, mirar el coro que somos y también el coro que queremos ser. Y esa es una tarea que nosotros hemos iniciado y que tal vez hoy tenemos una energía nueva y distinta para seguir conduciéndola hasta donde nosotros queramos y hasta donde nosotros podamos. Este es un regalo de parte del coro, de todo el coro, para el maestro Caputo. Incluye los apoyos, ¿cierto? Los apoyos, maestro, también. Con nuestro reconocimiento, con nuestra gratitud también. Y deseándole que en sus empresas laborales y familiares tenga el mejor de los éxitos, que le vaya muy, muy bien y alguna vez, a lo mejor la vida, nos vuelve a reencontrar. Gracias. ¡Felicidades! ¡Gracias! ¡Felicidades! 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 A mí me tocaron todas las salas increíbles a algunos colegas que me dicen, tengo mucha fortuna, porque a los 25 años estuve en Florencia, el teatro era horrible, ahora lo tiraron abajo y construyeron uno nuevo que es muy lindo, pero el teatro era increíble por los directores de orquestra que pasaban por ahí. Y después hacer el teatro Colón, el teatro de Nápoles, que como saben es el más antiguo del mundo en actividad, en 1737, y el teatro municipal y ahora el Bordeaux, que es también uno de los más antiguos de Francia, es una cosa muy linda. Y la verdad, hay un libro exactamente igual del Colón, así, y otro de San Carlos, entonces el municipal va a venir conmigo, pero con eso voy a tener mucho, voy a extrañar mucho. No se va, no se va, no se va, no se va. Hay que hacer un compromiso, no hay que olvidarse, y nunca, nunca, que uno no debe encariñarse con Liu, aunque las palabras digan lo contrario. Pero yo pienso que ustedes se van a encariñar a la primera función, cuando lo voy a ver. Se lo vamos a grabar, maestro. No nos vamos a encariñar. Le dije a la Liu que si canta mal a la primera función, le hago cantar turandote en Europa. Entonces puede ser que la hace mal, y ustedes hacen mal. Y lo segundo, tenemos súper claro que nos estamos dando una conferencia sobre la lengua italiana. Por lo tanto, podemos decir, ¡porla! Acá se ve la experiencia de la gremialista, que pasa mensajes. Pero ella no sabe que yo estuve a la Universidad del Gremio, que es el Teatro Colón. Donde ahí los gremialistas viven en 32 horas al día, por ejemplo. Así que... No, ustedes son mucho más serios buenos. Chicos, chicos. Gracias, Marcio. Una otra palabra. No se dispersen porque le tenemos otro regalo. Este regalo de las mujeres. Ah, no. Ah, no, no. Una vez. ¡Aquí es! ¡Aquí es! ¡Aquí es! ¡Aquí es! ¡Absolutamente hiper personalizado! Ya lo va a ver. ¡Oh! ¡Oh! ¡Y es el recuerdo de Chile! ¡Más bien! ¡De Chile! ¡De Chile! ¡No, Chile! ¡Chiles! 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 ¡Bel! ¡Hey! Eso va bien con todo lo que tengo. ¡Mostrame en la cámara, Maestro! ¡Gracias! 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 ¡Bravo maestro! ¡Ay dice supercorro! ¡Supercorro! ¡Muy amable! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!